En el primer día de cierre temporal de escuelas y universidades en Italia, decretado por el gobierno del país hasta el 15 de marzo, miles de padres e incluso abuelos se han tenido que organizar para atender a los más pequeños, que se tienen que quedar en casa. Esta medida es para muchos un sacrificio necesario, ya que el principal objetivo es el de intentar contener el coronavirus, coinciden autoridades científicos y padres afectados. Sin embargo, para muchos padres y madres que tienen que sobrellevar la contingencia con el trabajo, existe una clara preocupación por la situación. No obstante, el director del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, reconoció que el cierre temporal de colegios y universidades se podría alargar si el panorama lo exige. En algunos municipios, como en Roma, se ha anunciado que se aprovechara este periodo para realizar limpiezas extraordinarias y desinfección de colegios.